Hola y bienvenidos fans de LepiaGames, soy el LepiaGames, estamos aquí en Resident Evil 5 episodio, creo que 10 en este spoiler de partida Cuya... el capítulo nos ha mostrado que es lo que va a ocurrir, no pasa nada, estamos listos para este juego Puedo comprar cosas... ah, la escopeta esta, que ya tiene esta amiga, es verdad, entonces podemos vender esta Ajá, podemos vender 31.000 de pasta, está bien, ¿puedo mejorar esto? Puedo No puedo más, demasiado caro Vale, ah, vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí Vale, supongamos que va a salir bien Y si no, pues podemos volver, como siempre, vamos allá Resident Evil Hace, ha pasado un tiempo desde que me pasé la última, la última misión, el último capítulo, desde que lo jugué Ha pasado un tiempo, no voy a mentir Pero, estoy al loro Menuda cochinada Se llama holocausto Ocurre de vez en cuando para sanear Uy, no, esto que digo, está muy feo Muy feo esto de día Mi humor negro Mi humor negro Mi mujer Cuando lo he hecho tan mucho Todo para ti Chris, qué bonito que nos acompañe Wesker No te preocupes, tu misión está en su fin Ouroboros está en la fe de su apariencia 6.000 millones de gritos de acné Seguirán un nuevo balón No te preocupes, Wesker, pero no en mi mirada Albert, dijiste que cambiamos su trabajo juntos Cuando salió este juego solo había 6.000 millones ¿Cuánta gente hay ahora mismo en el mundo? Lo tengo que mirar Y dale, que te pego en el rey y los compañeros No me interesa ese arco argumental que os montáis Pero si ya le hemos dado una paliza Porque por algún motivo caminaba lento Como a todo el mundo Aunque tú has sido un excelente asunto Tengo una última taza para ti ¡Albert! ¿Qué diablos? Adiós, viejo amigo ¡Qué gorrina! ¡Hala! Pero quitad de ahí, hombre Me mola porque realmente los monstruos estos Siempre que los hacen, atacan No... En ningún momento Huyen de dolor o con miedo O nada, no, no Pegan Es un Quick TMB esto Me encanta Bueno, vale Sí, he perdido No, no he esperado La verdad es que he esperado un Quick TMB Pero no tenía las manos preparadas para... ¿En serio? Bueno, vale Imaginas, tenía que tragarte el vídeo cada vez ¡Ah! ¡F! Nunca entendí el meme de F en el chat En algún momento alguien me lo explicará Es como... ¡Ah! ¡A más de más! ¡A más de más! ¡Una mierda! Pero... Pero cuánto... ¿Qué tengo de reacción? Microsegundos ¡Hombre, por favor! Ahí le he dado ¿Qué tengo? Por favor Décimas Centésimas Era A más D, ¿no? Sí Como muy poco de tiempo de reacción, ¿eh? A más D F ¡F! ¡F! ¡Venga, hombre! ¿Ya? Vale Estaba preparado para todo ya Vale Ah, no es una caja Lástima ¿Crees que nuestras armas pueden agarrar esa cosa? No, no sé No Tenemos que salir de aquí antes de destruir este lugar ¡Ay! ¡Vaya! ¿What a copia o Resident Evil 4? Ehh... Toma ¿Quién es coger eso, niña? ¡Que cojas! ¡Vale! Vale A ver, me puedo ir agachando No, lo único... O sea, no es urgente Es importante Hay una clara diferencia entre la urgencia y la importancia ¿Qué se hace primero? ¿Lo urgente o lo importante? Eso de hace muchos años me salió la duda Mi padre me la explicó y tal No he vuelto a saber de eso, pero... Chica, la puedes coger tú todo, de verdad No sé qué hago yo con mi inventario Tirarle basura o algo de otra cosa Sí, es lo que pasa cuando la ley de la conservación de la masa no tiene por qué cumplirse Que aquí al menos ha tenido algo de sentido porque el monstruo ha comido... O sea, se ha comido a otros Pero hay veces que esto... No puedes pillar esto, ¿no? Vale, vamos a hacer una fantasía, que es... Vamos a ver esto Nada, está todo bien Y ahora me llevo esto ¿Podría haber un chumadoble? Podría Clarísimamente podría Por cierto, el mapa Bien Cálices No Madre de Dios ¿Tú crees? Uy Bufeo esto ¡Oh! Espera, que se explota Sigue siendo muy feo esto Fuck Paso de ti Eres muy grande No das nada Cuaderno Spencer Acabo de recibir la noticia de que Raccoon City ha sido destruida El gobierno estadounidense ha tomado el cárter del asunto Espero que capten la ironía de que no me digas que este bicho está viniendo aquí ¡Muy bien! Me encanta Dime que este bicho no tira la tarjeta Oh, tírala tarjeta, ¿verdad? Muy feo esto, ¿eh? ¿En serio me vas a hacer matar a este bicho? Oh, madre de Dios Me quiero morir No hay forma de pasar de él Es que me pide la tarjeta y yo que sé qué La tendrá él, es que seguro Vaya Pero si me ha partido por la mina ¿Me estás contando de revivir? En fin ¿Ha muerto? Ha muerto Ay, va a Dios Eso nos ha costado Mucho Toda la vida que teníamos En fin En fin En el caso del proyecto W 28 de agosto del 98 Se ha confirmado que el accidente producido en el complejo de investigación Arkane Raccoon City fue originado por el sujeto número 013 El proyecto W Acta de Albert Su muerte ha imposibilitado Mentira Lo de Esto en realidad fue un problema Pero bueno Su muerte ha imposibilitado La atención de nuevos datos Y entreponente de información Ha confirmado la muerte de Albert Su muerte ha reducido la tasa de actualidad de éxito del proyecto W el 18% También se ha visto mermada la tasa de individuos cualificados para dicho programa Por lo que esté necesario tomar medidas inmediatamente Esta situación pone en peligro el desarrollo del proyecto Dado que no disponemos de un registro de individuos cualificados para reemplazar los pedidos recientes Sería aconsejable empezar a seleccionar sujetos de entre los candidatos descartados Una vez hecho esto Se pueden realizar los ajustes necesarios para obtener el nuevo la tasa del 93% previa a muerte de Albert Departamento de Invalación de Umbrella Alex Alex Wesker O sea es La La hermana de Albert Otra de las chicas Wesker Cuaderno Spencer Acabo Acabo de recibir la noticia de Kragun City Aunque la amenaza de la propagación del virus es real No creo que el pueblo de los Estados Unidos Pero lo de fácilmente gobierna más de 100.000 muertes ocasionadas Si la verdad saliera a la luz La actual administración perdería todo su apello Y no creo que esto sea lo que él quiera Cualquiera puede imaginarse que remeterán contra Umbrella con todas sus fuerzas De la que utilizarían como un chivo expiatorio sus propios errores Culpándola por el exterminio de Rakun City No lo voy a leer Umbrella se destruyó cuando estaba este juego Sí Investigar el enemigo protegido Las instalaciones de África continúan realizando su honor Labor que asencialmente Se ha ido donde se produce el virus perfecto Lo que no fue posible hasta el final de los 80 O sea lo leímos ¿no? Cuando estábamos en las ruedas subterráneas Que encontraron el El progenitor Y aquí empezó todo Me he cogido no hay la vista Eso me parece eso A la salud de la compañía OWSS Genie P Masaki Genie Carlos M Encontrar la información Tenía en minado Me parece desconocido Brandon B Franky May Saber Gente Gente como concepto Uy En serio Oye Poca vergüenza Bueno esto es para ti ¿verdad? Sí Venga utiliza tu útil escopeta Oh que rico Todos los controles parece que están en buen estado Pero no puedo utilizarlos Está en modo emergencia Supongo que por eso está bloqueada No hay aquí una curación ni nada No, no parece Más documentos Manual de instrucción El láser por satélite Sango El láser por satélite Sango funciona mediante un sistema de fijación de láser SFL Simila de saldo un lanzacoletes que envía las coordenadas del objetivo al satélite Este es capaz de disparar un láser muy concentrado con un margen de error en pocos centímetros Funcionamiento Apunta al SFL al objetivo para poder transmitir las coordenadas del satélite Una vez fijado el objetivo se transmitirán las coordenadas Durante la transmisión de admisión del objetivo se volverá roja Si el sensor de fijación del objetivo controla automáticamente Detecta que el objetivo está fuera de alcance Se cancela la transmisión de las coordenadas Cuando reaparezca el texto fijado Objetivo fijado Tras la transmisión será realizado correctamente Para activar el láser, carpeta y gatillo Se debe dejar un tiempo para arrecarle el cañón Antes que este pueda volver a ser usado ¿Cómo sabes que el sistema de guiado del satélite está en el techo? ¿O no lo ha puesto en el papel? Que lo he leído yo también Que no te inventes cosas, eh Pues aquí vas a ser de ayuda Pero vengo, ¿no? Ah, no, pues pilladlo un poco A ver Te los combinas y te llevas a los ojos Que en realidad Vale, sí ¡Oh, no! Sí, es demasiado grande Se han pasado ¿Hay que pegarle de verdad o puedo hacer esto? No Gracias ¡Aaah! Toma Ah, bien Al menos me lo he usado Digo, como fallé ahora Ya esto, mujer No, eso no Ya no se mueve ¡Ay! Seré imbécil Ya no ¡Ay! No puedo mover de un lado para otro Hasta que se cargue esto En plan ¡Wolololololo! Un gozo un poco tonto La verdad ¿Ya? ¡Oh, venga ya! Ya veo ya ¿Qué pasa? ¿Van a explotar o algo? Me estoy perdiendo Mejor te lo tiene que dispararles ¡Jolín! No mato a ni uno ¡Aaah! Está muy cerca ¿Ha explotado? Ha explotado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque quedará a todos Vale, ya queda uno menos ¿No? A ver, sí, sí Queda uno menos ¡Aaah! ¡Qué asco! Muy cerca Chris A ti te fríe esto Que es un láser de precisión Pero el área de explosión es real Seba, por favor ¿Puedes esquivar eso? Te tengo que enseñar Como boss no hace mucho ¡Ah! Espera que me va a pegar Espera que se calienta Muy feo esto No ha hecho falta Dale, a ese F más V Fíjate ¡Ey! Sueltan cosas Dedícate a matarlos Seba ¡Uy! No toques Total Daba igual Au ¿Me cubres, porfa? Ala, ya Ya o qué? Ah, vale Queda al central Ahí va, Dios Jolín, cuántas cosas, ¿no? Oye, gracias Ala, hasta luego No me digas que son tres Son tres, ¿verdad? Por favor Pero qué feo esto Oye 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 No me ha dado Ese último Le he dado Me ha caído un láser al lado Le he dado Sí Sí Quizá tendría que subir ¿Sólo te queda uno? ¡Ah! Soy incapaz De, de, de estar atento a todo Oh, ahí Oh, no es fácil, ¿eh? Me pego Seba, cariño Le puedes dar Ahora Gracias 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 a que lo ha paralizado Gracias a ella Mira, al menos Este es difícil de fallar ¡Que sigue vivo! Pero vamos a ver ¿Esto está muriendo o qué está pasando aquí? Pero, pero vamos a ver ¿Cuánta vía tiene el bicho este? Cogelo todo Por algún motivo parece que tiene mucha más Au F más V Demasiado complicado No sé qué puedo estar haciendo mal Pero espero que nada No es que pueda hacer mucho más Ala, ya está Eran cuatro veces En vez de tres Son gente que rompe los cánones Numericos de los videojuegos Ala Bueno, un bicho menos Capítulo 6 y 2 completado En solo veinte minutillos Extalación Ala Vamos a seguir Y... Bueno, puedo vender, ¿no? Un momento Ah, vale Vender todo 15.000 Nada Un poco de igual Estamos ¿Nos ha quedado algo? ¿Nos ha quedado algo? ¿Nos ha quedado algo? Está guay el plan, la verdad Ah, ya me han quitado el objeto No puedo llevar el satélite Y tirarse a la Wesker Está ya muy guapo No se la espera De pronto Eh, Wesker Como es una persona Bastante parsimónica Y le puedes apuntar Sin que Sin que se dé mucha cuenta Eh, Wesker Mira para arriba Chupa Y un láser Será lo uroboros que quiera Pero Te cae un láser en la cabeza Y no No procesas Espera Oh, la pistita del máster ¿Estás bien? Estoy bien No te preocupes Just listen carefully There's something I need to tell you Wesker's superhuman strength It comes from a virus But the virus Is unstable In order to maintain a balance He must inject himself Regularly With a serum So if we cut the supply Of serum He loses the strength Afirmative But he just took a dose So it's going to be a while Before he needs another one Damn Vaya Justo aquella cosa Que dije Venga Voy a coger Axelra Axelra always kept it With her Free Natashe Cake Jill Come in Jill Shit Chris This is it Let's give it a shot Vale ¿Qué está haciendo? Vaya penas Tenemos prisa Axelra Axelra Que tenemos prisa Por favor Un poco de vidilla Mujer Por favor Ay no me acuerdo Tengo que llegar A estar ya corriendo Algo Mientras me vienen Enemigos Oh no Uy Coge eso Pero te quejas De que lo tienes La gracia es no matar enemigos En plan Tenemos prisa Matar lo justo Calla En serio Lo tenemos lleno Los dos Au Se me ocurre Au Pero explota Hombre Uy ¿Te encargas? Uy Pero es que esto es una mierda De verdad Pero no tenía yo Cuatro de munición Pues no Un 39 Fer la mar No Vaya que son infinitos Esto se va a cerrar O como va Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Me está apuntando a alguien Ah pues si Cuidado con ese Uy Un colgante Date prisa Hombre ¿Tú crees? Si Ha hecho punto de control Estamos a salvo Y hay que aguantar ¿O qué? Espera que hay un Si Hay un señor Con lanzacohetes Dándolo todo En algún lugar Este es el lugar Me está siguiendo Me está siguiendo Pues la virgen Espera que esto Os daba mucho asco Uy ¿Por qué me has curado? Está bien Que sí Que sí Que es lo que tú quieras A ver Esta Oh no 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 está Porque tiene que ser Super rojo Y si la estrategia Elárgase aquí ¿Qué pasa? Oh Espera ¿Hay algo? ¿Hay algo? Ojalá que no lanza cohetes Oh no Está esto No puedo pillarlo Ah las he dejado Uy Uy Espera Que van a venir Oh oh Pero no es un problema Tenemos dos problemas Y ese es muy feo Pero ¿Cómo va a hacer esto? Si estoy sin nada Oh oh Corre ¿Ha funcionado? Entre muchas comillas Pero ha funcionado Vámonos Yo paso de ellos No pienso matarlos Puedo correr ¿Verdad? Oh Va a estar cerrado ¿Verdad? Si Pone que hay una llave Me cago en la mierda Dos tarjetas Voy a tener munición suficiente Imagino que no Sobre todo Y se va No me ayuda Ni nada Bueno ayuda Entre comillas Oh Uno menos Raceros se van Oh oh Uh muerto Bastante mal ha ido Esto Pero bueno Ay Oh Quiero eso Espera un momento Vamos a ver Vamos a ver si hay alguna cosita Que me haya dejado Alguna mínimamente interesante Oh Cargas ácidas Fíjate Y un spray Si las cargas ácidas Hubiesen funcionado De forma bastante decente Ojalá hubiera Haberlo sabido Uh Que había una metrallera En serio Pero soy subnormal Ojalá haberlo sabido Tú Me hubiese ahorrado Veinte de munición O más Uh Oh oh Pues mira Las tres que hemos perdido También En serio Uh Tío es que las quiero Aquí quiero eso Tengo demasiado Vámonos Bueno No es óptimo Pero para lo que nos queda No sé que decía Un guardia de seguridad Hombre A ver Tener esos dos tíos En la puerta Impone la verdad No hace falta que Wesker Necesitenga mucho más Yo hubiese puesto veinte Veinte tíos así Con Gatling Se acabó Creo que aquí Dejé de jugar En el PC En el ordenador Antiguo Me lo pasé Hasta la última No la última pelea Wesker La que viene antes Que bueno Me encanta Me encanta el ataque De las gafas Dando por hecho Que Que lo va a coger Niñez Niñez Estas escenas Modaban muchísimo más Esta frase Esta frase Esta frase es Edgy adolescente 100% Si eres Edgy adolescente Eso lo has puesto En tu 20 segundos Yo lo he puesto Me suena bastante lo he puesto Wow Ese FPS Perdió ¿Cómo se hacía esto? ¿Eh, Chris? ¿Crees que me puede derrotar? De ninguna manera No voy a parar Y en vez de correr Hacia ti Ahora te deja apartarte Porque Wesker Es un buen tipo Y en realidad No quiere hacerte mal Adiós Ya nos está viendo ¿Cómo se hacía esto? Ojalá me acordara No me acuerdo ¡Uh! ¿Qué viene? Sí Lo de la oscuridad Está... ¡Uh! Él también dispara Lo de la oscuridad Está bien Si tuviese sentido Pero no lo tiene Ya no nos ve Creo que ya no nos ve Sí, ya no nos ve Eh... ¡Uy, me ha visto! ¡Uy, me ha visto! ¡Uy, me ha visto! Puede dispararle al misil No, si no lo has visto ¿Estás en la oscuridad? Te confundes Estás muy confuso Wesker ¡Uy! Que te he regalado ¡Ah! Muy feo esto En serio Me gustaría acordarme Cómo se hacía esto Por qué no me acuerdo ¡Uh! Eso es un mega misil Mega lanzamisiles Mega algo Es un rifle Ah, es un lanzamisiles Con objetivo Vale, ahora lo pilla Vaya Hay que hacerlo Un par de veces ¡Oh, oh! Eh, muy feo Le he dado Clarísimamente Le había dado Esto tenía munición, ¿verdad? En plan, por ahí Desperdigo Ay, pero aquí hay luz No Oh, mira Una carga de poder Que sí Que ya me he enterado Porque me hizo cargas Del cohete Que ya sé Que en la oscuridad Por cien Porque llevaba Gafas de sol El lore es por No, me has visto El lore es por El lore es porque Lleva gafas de sol Vale Uy, que se ha ido Espera No, si aquí no me va a dar La cosa es que me ha visto ¿Verdad? No, no me ha visto Ay He fallado No me pegues Por favor Tiene que haber Más cargas Del misil Este En algún lado Mola porque le he tirado El cohete Porque no se ha dado cuenta De De que le he metido Es que subir arriba Es ponerse a luz Espera Que me ha tirado Un cohete Si te pones atrás No te va Uy, que viene Amiga Que te lo tengo que dar ¿O qué? Estamos tontos Se va Que te va a ver Uh Deja en paz Hombre Ah, estos están Encendidos siempre No sé Muy listo ¿Le vas a dar ¿O qué? Ah, mierda Al menos una No, en serio Se va ¿Me puedes dar el cohete? ¿O cómo va esto? Ah, la has dejado ahí Pero que poca vergüenza tienes Vale, al menos la has dado tú Ya o qué Ahí está Joder En el otro PC Me costó más Bueno Es el virus de Dying Light Oh, no Le duele Nos acabamos el juego ya Solo queda el boss final Madre mía Ojalá tener su gabardina Tengo una gabardina Pero no es tan guay Hombre Hombre, si por una vez Has terminado el episodio Y me dejan cambiar Me quipo el último Lanza Coetez que me queda Y se lo meto A ver qué pasa Uy, espera Que me va a tocar Pongas Hay más Esa ura No Tan, 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 tan Me nacen Como ha lanzado el avión Si está aquí atrás Te escondes detrás del pilar Y dices No, es There's no point to hiding Y la gente que le ayudó A construir esto En plan Los que montaron los misiles Porque esto lo hicieron Ingenieros No le he dado Lo siento O sí que le he dado No lo sé Los ingenieros Que hicieron esto Los constructores Porque esto Wexker No se lo ha hecho solo Y esta gente Cuando les contaba En el plan Porque aquí Los proyectos ingenieros Le requieren pues Financiación Aceptaciones Permisos Cuando eso pasó Y lo de Pero hubo gente Que aprobó eso Pesado es Matrix Matrix referentes En la película Esto estaba bien hecho Fíjate En la película La batalla contra Wesker Está bastante igual Eso sí que mola Pocas cosas más Pero Eso mola Otra vez Pero si ya se la habías inyectado ¿Cuántas cargas tienes de eso? ¿Qué? Ahora pues se ha ido corriendo Como villano Gana bastante Wesker La verdad Dale Seba ¿En serio? ¿Esta escena ocurría? ¿Qué cara tiene Chris? Top Iset ¿En serio? ¿Esta escena ocurría? No me acordaba de nada Ah, vale Puedo ayudarla A ver Si realmente Técnicamente Si se cae Tendría que ser también el final Porque hemos ganado Si se va a muer Hemos ganado De hecho Si se hubiesen caído antes Wesker Probablemente no hubiese caído Fuera del volcán Hubiese caído dentro Bueno, no Al revés Hubiese caído más Fuera todavía Bueno Nunca lo sabremos Oh Dios Se viene el momentazo Se viene la mejor Escena de De garra de películas Del mundo Mira como está todo Hecho un caminito Y todo Está todo súper guapo Anda con la T Acabo de descubrir Que con la T se puede Ánimo En serio Buenísimo Buah El barroja Es más importante Pero en realidad A ver No No era eso Lo que quería No 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 Se va No Jolín Se va Va a ser duro esto Se va Por favor Que solo te quiero Tirar esto a la mierda Que no te vale Para Que no me doy munición De pistola Que no la quiero A ver Se va Es tontita Niña Al menos La has cogido ¿Qué tengo de esto? Jolín Estamos tontos ¿O qué pasa? A ver Creo que algo está saliendo Aquí muy mal Ah, pues la tengo equipada Vale, supongamos Que así estamos bien Vale Vámonos de aquí Probablemente muera Está lloviendo lava Como es roja el agua A ver Niño problemas La verdad es que sí En Resident Evil Código Verónica Ya Ya podría haber acabado Pues la verdad es que sí Solo se va a empezar Bueno, le voy a dejar un huevo que ahora Wesker no fuese digno Time to die, Chris. Me puedo ir corriendo, ¿verdad? No hace falta que le dispare de verdad, ¿no? ¿Por qué no lo entiendes, Chris? ¡Vuelve! ¿Me he muerto? ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Viene ahora el momentazo? ¡Oh, mierda! ¡Uh, qué viene! ¡Oh, espera! ¿Tengo que pegarle de verdad? ¿Puedo ir para allá? ¡Ah! 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 ¡Oye, muy feo! ¡Ah, bueno, la ha dado ella! ¿Desde cuándo? Mira por ella ¿No? Sí, ¿no? A ver, a ver, vámonos Sí, ahí se ha vuelto loco ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Esto quería yo! ¡Uf, qué rico! ¡Uf, qué rico! ¡Míralo! 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 ¡Pumba! 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 ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Madre mía! El momento roca es lo mejor que hay en Resident Evil ahora mismo ¿Te está cogiendo Wesker? O sea, tengo que ayudarte Esto es un problema, ¿sabes? Eh, muy feo esto No estaba ni cerca O sea, no podía ir más rápido Pero vamos a ver Vamos a ver A ver Vale Ok Ahora estamos bien ¿Desde dónde tengo que repetir? ¡Uf! Vale Me he adelantado, Seba ¿Entonces puedo romper la piedra ahora o qué? No me da la gana No, parece que puedo romperla A lo mejor viene Esta escena es la leche, tú Te lo juro F más V Madre mía Es que la mata apuñedada F por roca Sí, sí Ah, de verdad Tengo que pegarle No sé si esto está valiendo para nada Creo que no Seba, seríamos mucha ayuda si le diéseis De verdad Pues no le estás dando Creo que estamos en un punto muerto Creo que a Seba no le puede dar desde aquí Me va a dar Muy feo esto Parece que sí que tengo que ir a la parte elevada Si no, no puedo hacer esto Ay, en fin Por cierto Espérate un momento Porque me estoy dejando un montón de Y total Oye, ¿qué he hecho con la magnum? Ah, se la he dado a ella Vale, no pasa Da igual Así Me estoy dejando un montón de hierbas verdes Que podría coger O sea, realmente tengo que estar a la vista Para que Seba le pueda disparar Eso le podría haber dado a ella Al francotirador Ya le vas a dar, ¿no? Cuando suba Sí, sí Chú, dale la espalda Hombre ¿Qué haces? Dale, ahora va por ella Pero es que ahora, tío No puedo ser más rápido O sea, si pilla a Seba sin Sin yo llegar No es culpa mía Pero esto es muy feo Es que no puedo hacerlo más rápido Que le dispare ¿Para qué? Si no voy a llegar hasta ti No, si es que no llego Ay, es que no lo he visto Vale, tengo que dispararle Ay, qué asco De todo Qué asco Los combates puzles Que además se ve poco Ay No tendría que costarme tanto esto Venga, ánimo Parece que antes de romper la roca Hay que pegarle, parece Uy, perdón Dale, se va Que lo tienes parado Y amigo, ¿cuántas? Pues dale Pues nada, tú Dale, ya está O sea, que me tengo que esperar A ver A ver, vamos a ver Ahora Va por ella Ella se cae Es una cosa que tiene que pasar Que se caiga así o así No, no ty No, no No, no 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 ¿Se lo tengo que distraer o qué? Ah, ya ha subido, vale Ya puedo Vale, ya me Ahora me suelta Me muestra la ¿He esquivado en mitad una cinemática? Nunca pensé que pudiese eso ocurrir Pero vale Ahora está la roca Me estaba adelantando al momento roca Venga, momento roca Por cuarta vez Ojalá todos pudiésemos pegar así a las rocas Y ahora me dejará saltar, ¿no? Vale Es que antes no me dejaba Ah, o viene ella Ah, viene ella Uy, pero qué coñazo eres, colega Hay que ir para allá No, ¿verdad? No me veas, Seba Me veas, Seba Corre Sí Tate, tate, tate Vale, punto de control al menos O sea, hay que esperar que nos den la La cosa, ¿no? De ítem Calla ¿Qué tocas, hombre? No toques Date La mierda Uy Ah Uh Lo he esquivado no sé cómo Pesado El chaval Eso, eso te iba a decir Usate un Ya o qué Uh, que viene Seba, qué punta eres De verdad Perdón ¿Es físicamente posible eso? Vaya Vaya Pero vamos a ver No llevo balas ya Joder Que me he quitado la mayoría Pensaba que me iban a hacer falta Pero ¿y eso o qué? Oh Sácatela Ni me he acordado que tenía el De misiles Me había olvidado Bueno, pues ¡Ale! Llevo arrastrando ese Lanzamesides desde el pantano Qué bien Qué bien que haya servido para Wesker Uy, perdón Jolí, Chris Eres el Nazandrei del PC Este seguía siendo el Resident Evil más vendido ¿Verdad? Ay, a ver cuándo me paso el 2 Teniendo en cuenta que no tengo ni el Revelations 2 Que es el siguiente Que me toca jugar Ojo me lo compro y ya está Que bien Hay que hacer algo Imagino que sí A más D Lo entendéis A más D porque son dos misiles Ala De ahí va el mejor malo de la saga Resident Evil El único en realidad Bueno, no Hay otros malos Pero no son tan guays Aunque luchar, luchar contra el sol Es en este juego, ¿verdad? Bueno Ah, es verdad Me quedan los DLCs Próximamente los DLCs de esto El Un toldo Histories Que es en la mansión Spencer Y Gilly Y el otro hombre Llegando a su sitio En teoría Josh Aquí empieza la decaída moral de Chris Bueno Pero el siguiente juego está hecho polvísimo Bueno En el 6 En el 6 Chris está como demasiado tristón Ala Resident Evil 5 completado Está bien Pero no es un ball de Special K Me gustó más el 4 Y ahora que lo he jugado Más los otros Los tres primeros Aún no he jugado el remake del 2 Lo he dicho Pues nada Técnicamente lo siguiente es Pasarme los DLCs Y después No me conté rollos Después el A ver Recluta y soldado El chico Puede jugar al mundo de mercenarios No pienso tocarlos Puso a Seven Que no me cuenten mierdas Que no me Vamos a ver Chris H.M.Tal Se da cuento de hadas Vale por dios Se ha ido el juego directamente Vale Los mercenarios Esto, ¿no? Permitiendo más de pesadillas Yo soy desesperada Y esto no me interesa A ver ¿Cómo es esto? Como con más personajes, ¿no? Bueno Próximamente más Ala Un saludo y hasta la próxima Adiós